Los presuntos nombrados por Dios, ¿verdad? ¿A qué te suena eso? A derecho divino de los reyes, absolutismo, ve ahí el sistema piramidal, y hasta abajo, hasta acá, ¿quién está? El testigo de Jehová descamisado de a pie y de casitas de cartón, y hasta abajo de la pirámide vamos a poner a quienes, hasta mero abajo, hasta mero abajo, pues, a las que hacen la maquila, a las que hacen el 70% de la chamba. ¡Ay, qué fuerte! ¿Por qué eso ni tan siquiera tienen un espacio las mujeres? O sea, ni siquiera están en la pirámide. Bueno, así funcionan los sistemas mazónicos, ideados por la mazonería, ¿sí? Así funciona el mormonismo, así funcionan los adventistas, así funcionan los bancos, así funcionan los gobiernos políticos, así funcionan los sistemas educativos, ¿sí? Son sistemas piramidales. Por eso la pirámide truncada, con el ojo que todo lo ve hasta arriba, porque es el que te está supervisando en todo, es el gran hermano de George Orwell. Aquí tenemos entonces el feudalismo europeo, del cual procede el capitalismo actual, según la tesis de Max Weber, las sectas protestantes y el espíritu del capitalismo. Entonces, bueno, aquí tenemos otra vez un sistema piramidal, donde hasta la punta está el rey y la reina. Pero aquí hay un detalle, Neri. El rey y la reina, según el Leviatán de Tomás, porque toda esa pirámide es precisamente el Leviatán, el Estado, según Tomás Hobbes. Entonces, Tomás Hobbes defiende el absolutismo en la primera mitad de su Leviatán, pero en la segunda mitad ataca a la iglesia católica y dice que no existe el infierno del fuego, no existe la inmortalidad del alma, no existe el purgatorio, no se deben adorar imágenes. O sea, como si estuvieras leyendo a Carlos Dace Russel. Entonces, aquí en esta obra de Tomás Hobbes menciona precisamente que la cúpula de la pirámide, su vértice, era el derecho divino de los reyes. Desobedecer a los reyes era desobedecer a Dios mismo. Los reyes eran los principales representantes de Dios en la tierra. ¿A qué te suena esto? Uy, conocidísimo, conocidísimo, ya lo van a poner ahí en los comentarios seguramente. Es de que los representantes de Dios, o sea, entonces esa idea la traen desde Inglaterra. Así es. Ahí lo plasmó en libros y luego llegó a todos los continentes y hasta la parte más distante de la tierra. Los zares rusos funcionaban igual, ¿no? El zarismo ruso, hasta los romanos, que fueron masacrados, ¿no? Tienes que leer la historia de los romanos y de Rasputin, o Rasputin, que es una historia muy interesante, por cierto. Y el fin de esa pirámide feudal del zarismo ruso con la revolución bolchevique de 1917. Pero Europa funcionó así durante 1500 años, ¿no? Incluso desde el Imperio Romano era una pirámide. Desde Julio César, Augusto, Tiberio. En los tiempos de Cristo ya eso era una pirámide. Claudio, Nerón, ¿no? Hito, Vespasiano, Galva, Vitellio, Otón, Marco Aurelio. Todos esos césares eran sistemas piramidales. Eso ya es muy viejo. Pero la masonería lo retoma, pues, para explotarte, ¿verdad? Y hacerte esclavo. Aquí está la estructura piramidada de un culto, Nerí, de un culto religioso. Eso está sacado de los libros de Steve Hassan sobre los cultos, que también recomiendo leerlos. Este es el culto a Trump, a Donald Trump. Cámbiale Trump por cuerpo gobernante. Cámbiale rey y reina por cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. O por los profetas mormones. ¿Verdad? Porque el mormonismo funciona igual. Porque el mormonismo también es una religión piramidal con una estructura masónica. ¿Verdad? Entonces, fíjate, hasta abajo están los que soportan la pirámide. Luego el Partido Republicano, ¿no? Y luego otras entidades cada vez más privilegiadas. Y hasta arriba está Donald Trump. Pero lo mismo sucede con Biden, ¿eh? No nada más Trump. Sí, con todos. Esto está sacado del libro El culto a Trump, de Steve Hassan, que es un experto en cultos. Fíjate cómo funciona un culto destructivo, mazónico, piramidal, absolutista. Thomas Hobbes, el Leviatán, Inglaterra. Estamos en eso. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Fíjate, abajo dice, a ver si alcanzo a leer, dice los miembros de rango inferior, ¿sí? Y luego en medio el grupo central que sustenta a la pirámide en sentido administrativo, ¿no? Y luego hasta arriba están los líderes, la cúpula de líderes. Vamos a ponerlo así, ¿ok? Abajo está la clase baja, las clases populares. En medio está la clase media, que es la que administra los recursos. Y arriba está la clase poderosa y adinerada, que es la que se lleva todo el pastel y con todas sus cerezas. Sí, ahí dice, bueno, de hecho en la parte de arriba dice sublíderes, top líderes. Aunque yo no entiendo también ahí, me sigue faltando la conexión, ¿por qué pirámide? O sea, sí entiendo que es hacia arriba, porque los de arriba mandan, pero ¿qué tiene que ver la pirámide de Giza? Bueno, eso de la pirámide tiene también una larga historia, ¿sí? ¿Por qué los egipcios utilizaron las grandes pirámides así, en esa forma de base cuadrangular? Bueno, aparte de que son estéticamente hermosas y que son arquitecturas colosales y que han sobrevivido a milenios y que hasta Napoleón Bolaparte las visitó con sus tropas. Y Heródoto, en sus nueve libros de la historia, ya las mencionaba como antiquísimas para él, en el siglo V o VI antes de Cristo, ya para él eran antiquísimas. Y tiene que ver con la cuestión de la geometría sagrada, ¿no? Toda la cuestión geométrica que se utilizaba como simbolismos en la antigua mitología. La pirámide se utilizaba como un axis mundi o como un eje del mundo. Si buscas en Wikipedia o en Google lo que es axis mundi, te va a salir una gran cantidad de artículos y de información. El axis mundi era un palo oposte o una pirámide que conectaba como una antena que conectaba al macrocosmo divino con el microcosmos humano. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Primero venía ancho, se iba enangostando así del cielo, lo divino, y ya que se tocaba, ahí se invertía el proceso y se creaba la pirámide, ¿ok? Entonces esto era Dios y toda la divinidad, y luego hacia abajo ya era todo el sistema supuestamente ordenado por Dios. ¿Te suena a algo? Sí, 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 sí. Hay que obedecer simplemente a la cabeza, a lo que está arriba. Por eso se usaba la pirámide, por eso y por muchos otros simbolismos. Busquen axis mundi en Wikipedia o en Google y van a encontrar una gran cantidad de modelos de axis mundi, la ceiba maya, los voladores de Papantla, el árbol de Navidad, ¿sí? Los árboles nórdicos, el árbol de la vida de los sumerios, y una gran cantidad de mitos, el yed de los egipcios, que era como la columna vertebral. Vas a encontrar, de eso hay mucha, mucha literatura erudita de historiadores que documentan todos esos simbolismos. Y les ha dado resultado, mucho. Y les sigue dando resultado porque está perfectamente estudiado, ya saben cómo funciona, ya saben cómo crearte, hacerte una termita ciega para que seas una termita productora para la termita reina. La iglesia católica funcionó también así como una pirámide durante siglos y por eso surgió el movimiento de la ilustración. Según Marshall McLuhan, que es un gran filósofo canadiense, dice que ha habido tres revoluciones culturales a lo largo de la historia de la humanidad. Etapas son cuando se inventó el alfabeto, la primera, cuando se inventó la imprenta, la segunda, y cuando se inventa el internet. Cuando se inventa el alfabeto, viene la explosión cultural que desemboca en la filosofía, las matemáticas y toda la pedagogía de los griegos antiguos y luego del imperio romano. Cuando se inventa la imprenta, que es la segunda revolución cultural, surge el humanismo, la reforma protestante, y desemboca en la ilustración, en los filósofos de la ilustración o del iluminismo. Entonces, cuando surgió la primera revolución cultural que se inventó el alfabeto, los filósofos, los matemáticos, los científicos de Grecia y Roma siempre estuvieron en contra del sistema piramidal. Cuando surge la imprenta de Gutenberg en Europa, que parece ser que la inventaron los chinos y luego la importaron a Europa, ahí los sistemas piramidales, la imprenta hace posible que se den cuenta de los sistemas piramidales y surge precisamente la ilustración. Filósofos como Spinoza, Voltaire, ¿no? Denis Diderot y muchos otros que atacaron brutalmente a la Iglesia Católica, a sus mecanismos de poder, e incluso atacaron la Biblia porque ellos pensaban que la Biblia era el sustento de esa pirámide, que ellos estaban usando la Biblia para sustentar esa pirámide y por eso la atacaron, se hicieron ateos, etc. De eso hay muchos estudios, ¿no? De hecho, hay un estudio de Max Hochheimer y Teodoro Adorno, dos filósofos judíos, que dicen que las ideas de la ilustración de rechazar a Dios por causa de la Iglesia Católica y de las iglesias protestantes, de esos sistemas piramidales, desembocó en las dos guerras mundiales y finalmente en Nazwitz, Tribilinka, Dachau, Sachsenhausen, los campos de concentración. Pero son los mismos sistemas piramidales y cuando surge una revolución cultural, entonces ahora ya mucha gente se está saliendo de los mormones, de los adventistas, de los testigos de Jehová. Se están saliendo de esos sistemas piramidales porque se dan cuenta que todo lo que hicieron ahí solamente es ser base de la pirámide. Este recuadro de Cuatro Flechas está sacado de un libro de Steve Hassan. Él era un judío que renunció a su religión judía, se hartó del judaísmo y siendo joven, una novia lo decepcionó, lo abandonó, él estaba deprimido y cayó en la secta de los munis, de una secta coreana. Y él se hizo militante de esta secta y bueno, llegó a formar parte de ese sistema piramidal religioso y ya cuando se dio cuenta de que en dónde estaba, pues se salió y se estudió psicología y tiene 50 años cultos y sus libros son verdaderamente una joya. Más adelante voy a presentar las portadas. Recomiendo leerlos para desprogramarnos de los testigos de Jehová, para desprogramarnos de los mormones, para desprogramarnos de cualquier sistema piramidal. Que así, como dice Steve Hassan, que funcionan los cultos, así funcionan los testigos de Jehová. Del lado derecho aparece un culto destructivo y de una religión destructiva y del lado izquierdo una religión constructiva, una religión que te va a hacer bien, que te va a construir tu vida, que te va a hacer un ser humano maravilloso. Y curiosamente, si ves los del lado de culto destructivo, los testigos de Jehová tienen absolutamente todas las credenciales de un culto destructivo, ¿sí? Desde el punto de vista de los expertos en cultos, expertos en psicología, expertos en sociología, expertos en técnicas de manipulación, etcétera, etcétera. Bien, aquí está el sistema piramidal de los testigos de Jehová. Hasta arriba se puso en esta Jehová Dios, Jesucristo abajo, y luego, ¿quién crees? ¡Hijo! Los meros, meros, bueno, que aquí yo digo que arriba, nada más lo pusieron ahí como para aparentar, ni Jehová ni Jesucristo están actuando, si es que de alguna manera fuera cierto como tal. Aquí, donde viene todo el poder piramidal, es del cuerpo gobernante. Así es. Tienes toda la razón. Pero los mormones también se van a poner ahí, ¿verdad? En la junta administrativa de los mormones, sus apóstoles y profetas, también se van a poner abajo de Dios y de Jesucristo. Y el Papa también se va a poner abajo de Dios y de Jesucristo, ¿verdad? O sea, que usan a Dios y a Jesucristo como parte del poder. Así es. Y los reyes de Inglaterra, del absolutismo, van a decir que es el derecho divino de los reyes, porque acuérdate que dice la carta a los romanos 13, que Dios los ha puesto en sus lugares relativos, dice la traducción Nuevo Mundo. Lo voy a poner así. Jesucristo dijo, amaos los unos con los unos a los otros y las religiones lo entendieron, arromaos los unos contra los otros. Jesucristo dijo, ir y predicar y hacer discípulos de mí, pero las religiones lo entendieron, ir y predicar y hacer un negocio de mí. Ok, totalmente entendido. Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí y los testigos de Jehová, mormones y sacerdotes católicos pedrazas, lo tomaron al pie de la letra. ¿Verdad? Una cosa lo que dice la Biblia y otra cosa la interpretación que se le da. El derecho divino de los reyes, romanos 13, es que Dios nos puso, Dios nos puso, porque él nos puso, él nos está vigilando, somos representantes del reino de Dios en la tierra. La iglesia católica te va a citar Mateo 16 y te va a decir que Cristo le dijo a Pedro, en verdad os digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra de ficar en mi iglesia y por eso la iglesia católica romana está fundamentada en la tumba de San Pedro en el Vaticano. Así ese cuento de la rosa de Guadalupe te lo va a contar la iglesia católica, pero los testigos de Jehová también tienen su cuento de la rosa de Guadalupe. Ellos no van a usar Mateo 16 porque ya está muy, muy quemado, muy choteado, pero ellos te van a decir a Mateo 24, 45, 46 y al 47 habla de un esclavo fiel y discreto que Cristo nombró. ¿Verdad? Hijo de ahí se agarraron ellos. Ok. Así es. Y si ves los mormones te van a decir no, es que José Smith, las planchas del ángel Moronai y el libro de Mormón y es Cristo lo nombró y de ahí no los vas a sacar nunca. Y aquí tienes una imagen de la Watchtower de la JW donde hasta arriba está Jehová, Jesucristo y quienes están sentados ahí en la cúpula. El puerco engordante. Sí, estos hombres, los hermanos de Cristo, los supuestos hermanos de Cristo, los presuntos ungidos por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Los presuntos nombrados por Dios. ¿Verdad? ¿A qué te suena eso? A derecho divino de los reyes, absolutismo. Ve ahí el sistema piramidal y hasta abajo, hasta acá. ¿Quién está? El testigo de Jehová descamisado de a pie y de casita, es de cartón, que su casa es de cartón y su piso es de tierra. Y hasta arriba vas a encontrar unas instalaciones de Holiday Inn, de las Jehová's Witnesses Headquarters, ¿no? Sucursal instalaciones de los testigos de Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Sí, sí, se nota, se nota la diferencia total entre la vestimenta. Se puede notar entre la vestimenta y no porque ellos no lo puedan tener, sino porque ellos están, pues, aislados del mundo, aislados de cualquier preparación académica. Entonces, eso los hace pensar todos los días que tienen que luchar para tener la vida eterna, ¿no? Están como el ratoncito ahí, el hámster dando vueltas, pensando que todos los días tienen que hacer lo mismo para poder recibir ese premio. ¿Y qué es lo que utilizan? Pues, me pongo a pensar ahorita, ¿no? Pues, que la humildad, que el ojo sencillo, ¿no? Este, que el amor al prójimo. Entonces, cuando llegan con personas que realmente dicen, pues, quiero hacerlo desde la parte correcta, ¿no? Así es. Entonces, sí es un buen gancho. La verdad es que, así como está creado todo eso, o sea, ha dado bastantes buenos resultados, y muchos han quedado captados y adoctrinados, y está complicado de salir. Ponte a pensar, Nery, en, en que, fíjate con qué están predicando los, los, el que tiene el sombrerito ahí, la que parece ahí ser su esposa. Están predicando con los libros de la sociedad Watchtower, ¿verdad? No parece ser la Biblia. Cuando tú eres testigo de Jehová, y vas al estudio del libro, a la reunión de la Atalaya, el lector, el lector lee los párrafos, el conductor hace la pregunta, y el, el auditorio contesta. ¿Pero qué contestas? Tienes que contestar lo que está ahí. Tienes que contestar una fotocopia, de lo que está escrito ahí. No puedes contestar de tu propia cosecha. Entonces, te convierten en un automata. No piensas, nada más reproduces. ¿Sí? Cuando tú vas al servicio del campo, a la predicación, ¿verdad? y llevas tu, lo que, lo que aprendiste de la reunión de servicio pasada, de nuestro Ministerio del Reino, del libro de razonamiento, bla, 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 la presentación que hubo en la asamblea, y ya te dirán, te dan el speech, te dan todo el discurso de lo que hablar, ya no hablas de ti mismo, ya no hablas de tu propia convicción, ya, ya todo viene prefabricado de arriba. Ya no piensas, nada más reproduces, nada más eres una fotocopia de lo que viene de arriba. ¿Verdad? Y si vas a dar un discurso en una congregación, o en una asamblea, es exactamente lo mismo, porque te proveen el bosquejo, y no te tienes que salir del bosquejo, y te sales tantito, y te jalan las orejas. Sí, y te acuerdas del recuadrito de, lo recuerda usted, o las preguntas de repaso, que se hacían, me vino la idea de ese recuadrito, ya con la revista cerrada, y era para ver si te acuerdas, a ver, ¿quién se acuerda? Pregunta, y era, este, programación y programación. Así es, porque en los sistemas piramidales, está prohibido que pienses, el pensar es un crimen, tienes que reproducir, tal cual, tienes que hacer una fotocopia, ¿y cómo te van a vestir? A la mujer, con tantos centímetros debajo de la rodilla, del vestido, de la falda, al hombre con el, con el botoncito arreglado, para que parezca testiguito de Jehová, y con el, el peinadito así de ladito, ¿verdad? O sea, te van a decir cómo vestirte, cuál es tu sintaxis, tu vocabulario, qué hablar, cómo acicalarte, todo te lo van a imponer desde arriba, te van a hacer un clon, así son los sistemas piramidales, ¿y de dónde vienen las pirámides de Egipto? ¿de dónde vienen las, las primeras pirámides de Babilonia, los sigurats, en las, en las registros arqueológicos, en Ur de los Caldeos, en la época de Abraham, los Toys Kuwait, ahí ya estaban los sigurats de Babilonia, los sistemas piramidales, desde Sumeria y Acadia, que menciona Génesis capítulo 10, con Nimrod, y así por el estilo, o sea, los sistemas piramidales ya vienen, desde, Babilonia, desde Egipto, entonces, los testigos de Jehová, su teología y su estructura, procede de Babilonia la Grande, volvemos al tema, ¿verdad? Sí, me acuerdo que, en estos últimos años, después de que salí de, de esta secta, eh, pude conocer varios sistemas piramidales, de venta de suplementos, de todos los nombres, ¿no? Porque sale un nuevo suplemento, y, y te atacan con la, con el mismo tema de la emoción, de la mediocridad, y de todo este tema, y, así es como tienes que hacer un clon, como dijiste ahorita, esta misma persona tiene que creer lo mismo, entonces, tienes que sacar lo mejor de ti, para convencer, y que ésta sigue trabajando, sin embargo, la idea del suplemento, de la marca, de todo, pues es, son de los líderes, o los representantes. Sí, los, los, los que, los que originaron en multinivel, la cúpula, son los que se llevan las millonadas, y los que están abajo, son los que están trabajando, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos otra vez, el sistema piramidal, de los testigos de Jehová, ¿quién está, hasta arriba? Se supone que es Jehová y Jesucristo, pero ¿quién está en el circulito? Fíjate, hasta lo ponen en un circulito. O sea, sí están, pero a ver, o sea, recuerda el círculo, ¿no? Que aquí los que mandamos somos nosotros. O sea, no veas a los querubines, que están, que están ahí con sus alas, diciendo, santo, 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 como dice Apocalipsis 6, Isaías 6, Apocalipsis 4, Isaías 6, no veas al que está sentado en el trono, vea a los que están en el circulito, ¿ya te diste cuenta? Totalmente. Son los representantes de Dios en la tierra. Y la pirámide, los testigos de Jehová, esta gran pirámide que se parece a la que removieron de Russell en Estados Unidos, muy idéntica. Sí, obviamente es muy parecida, es una, si observas la tumba de Mary Baker Eddy, la fundadora de la Christian Science o Ciencia Cristiana, también es una pirámide mazónica. Si ves la tumba de Elena G. de White, una de las principales escritoras del adventismo, también tiene una pirámide mazónica en su tumba. Entonces, todo eso es muy sugerente, ¿no? Aquí a la derecha aparece una pirámide roja y un azul. En la roja explica la pirámide jerárquica de la iglesia católica romana. La palabra jerárquico viene de hieros en griego, que significa sacerdote. Entonces, es una pirámide sacerdotal. Hasta arriba está el papa, el segundo nivel hacia abajo son los cardenales, luego los arzobispos, luego los obispos, luego vienen los sacerdotes o presbíteros, luego los diáconos, y finalmente ya los legos, los laicos, la gente que no es del clero, la gente que no es líder religioso, sino la feligresía. La base de la pirámide es la feligresía, ¿verdad? Y luego, ahora compáralo con los testigos de Jehová. Hasta arriba está el cuerpo gobernante, ¿verdad? Pero yo hasta arriba le pondría también al presidente de la sociedad, Weiss Tower, ¿verdad? Que es como el papa, Russell, Rutherford, Nor, Franz, Henschel, ¿no? Yo creo que sí, 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 y a Dios le tocó como la puntita, lo mínimo, nada más donde llega la luz, porque ahí los meros, meros, si es el cuerpo gobernante, ahí dice este comité, comité de sucursal, sucursal, así es, luego este comité de distrito, superintendente, comité de circuito, superintendentes o ancianos, los ministeriales y los publicadores. Y hasta abajo de la pirámide vamos a poner a quienes, hasta mero abajo, hasta mero abajo, pues, a las que hacen la maquila, a las que hacen el 70% de la chamba. Ay, qué fuerte, porque eso ni tan siquiera tienen un espacio las mujeres, o sea, no, o sea, ni siquiera están en la pirámide, pero ellas son las que enriquecen a la punta, las mujeres, las mujeres, la mujer es un ejército grande, dice, how va, ¿no? Pero no, es un ejército grande que ayuda, ¿no? Que ayuda a los publicadores, pero en realidad no. Sí, se ha dicho siempre, solamente sirven para limpiar, no lo digo yo, lo vivimos, lo puede constatar mucha gente. Y lo mismo, lo mismo es en la iglesia mormona, lo mismo es en la iglesia adventista, o sea, es la misma estructura. Y de ahí, ahí está, mira, ve cómo están las fechas, y por ahí vas a encontrar 1914. Sí, ahí está. El mismo Carlos Tasse Russell fue allá a Egipto, se metió ahí a la cámara del rey, y tomó medidas, basado en los libros de Piazzi Smith, y de ahí sacó la fecha de 1914, lo dicen los libros de Russell, ahí te lo explican. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!